¿Qué es la marca personal? ¿Cómo tú te articulas con los demás? Y lo segundo es cómo los demás perciben ese mensaje, lo que estás tratando de decir. Lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico de nuestras fortalezas y debilidades, saber en qué tenemos, obviamente, potencialidades y qué tenemos que mejorar. Lo segundo que tenemos que hacer es creernos que podemos lograr y podemos llegar a tener una muy buena imagen y una imagen positiva. Y lo tercero es trabajar en un plan o una estrategia que nos permita llegar a ese objetivo, crear nuestra propia marca personal. A partir del diagnóstico que hemos hecho en nuestras fortalezas y debilidades, debemos crear un plan de trabajo. Es decir, si nos cuesta trabajar o hablar en público, pues debemos crear una estrategia que nos permita capacitarnos para hablar en público. Si queremos proyectar una imagen personal profesional, pues obviamente evidenciar qué tipo de vestuario, lenguaje o términos utilizan las personas que son altamente profesionales y seguir ese plan de trabajo de acuerdo a los objetivos que queremos lograr. Bueno, las redes sociales es importante porque las redes sociales nos permite expandir nuestra marca personal, no solamente a nuestro entorno y nuestra comunidad, sino puede hacer que muchas más personas nos conozcan. Pero es importante, como les decía anteriormente, que liguemos todo el proceso a una estrategia de marca personal, a una estrategia donde podemos identificar nuestras debilidades y fortalezas y de acuerdo a allí, pues obviamente mirar qué potencialidades tenemos y eso, trabajarlo, fortalecerlo más y comunicarlo.